Esta es la noticia del día, Católica del Norte, 25 años revolucionando la educación. Hola, un saludo cordial. En la noticia del día les contamos que hoy a las 7 de la noche tendremos el undécimo encuentro virtual de estudiantes mediante la herramienta Zoom con transmisión a través del canal de YouTube. En este espacio realizaremos diferentes actividades que buscan fortalecer las dimensiones del ser y generar un bienestar integral a nuestros estudiantes. Además, tendremos como incentivo 6 bonos por valor de 300 mil pesos cada uno que serán entregados en efectivo en las cuentas electrónicas de los estudiantes ganadores con el fin de fortalecer la permanencia de los mismos. Los esperamos entonces esta noche a través de los enlaces y datos que compartimos a continuación. Los esperamos en una próxima noticia. Católica del Norte, una organización inteligente.